DeviantArt es un espacio virtual en el que cada usuario puede mostrar su arte y aprovechar las posibilidades de la red para someterlo a los comentarios y críticas de otros artistas miembros de la comunidad. DeviantArt está abierto a muchos tipos de artistas, pero principalmente los relacionados con las artes visuales y gráficas, como fotógrafos, diseñadores gráficos, pixel artists o pintores, aunque también hay obras literarias, fanfics. Así como ser también el espacio para el arte fetichista o los artes repugnantes. Se le ha denominado como la página donde más arte marrano y controversial que si hablamos de algunos de ellos literalmente llenaría para un iceberg. En esta página que es de su mayoría arte y diseño raro que se presenta como una página más del común. Esconde misterios, anécdotas aterradoras y otras que no vale la pena mencionar. Hoy repasaremos algunos casos que no son muy conocidos por la mayoría, así que sin más nada que decir les quiero dar la bienvenida al top 5 casos más aterradores ocurridos en DeviantArt. Sin más nada que decir, tomen una bebida y sus palomitas que vamos a comenzar. Erkan Sebat. De origen turco, este artista cuyo nombre es Eiterkan Sebat. No tenía muchos seguidores, pero su talento ciertamente le valió una modesta colección de entusiastas fanáticos que siempre comían sus absolutamente impresionantes retratos. Pero esto cambió un 28 de junio de 2016. Como ustedes ya saben, Turquía ya ha vivido diversos ataques de ciertos partidos políticos así como de grupos de extrema derecha o como más lo conocen, los terroristas. Bien, Turquía en esos tiempos en su ciudad central, Estambul, vivió una sede de ataques y atentados. Y uno de los que es considerado más fuertes y sin compasión registrados fueron los atentados del Aeropuerto Internacional de Ataturk. Algunos informes indican que las explosiones ocurrieron en diferentes partes del aeropuerto. Se produjo un tirote en el aparcamiento del aeropuerto y dos explosiones en la terminal de llegadas internacionales y parecen haber sido causadas por su hija. Cuando dos personas se hicieron explotantes de pasar por los escáneres de rayos X del control de seguridad y después de que la policía les disparó para intentar neutralizarlos, cuatro personas armadas fueron vistas yéndose del lugar de los hechos después de las explosiones. Este sería el último acto de una larga serie de acciones armadas con las que tanto los del grupo extremista y del estado islami, como los nacionalistas kurdos de varios grupos armados, han provocado más de 250 m***as durante el último año en el país. Uno de esos descensos fue la artista Erkan Sebat. Se cree que el rebelde checheno y extremista islami, Akhmet Chathayev fue el instigador del ataque junto con Rakin Bulgarov, Vadim Osmanov y un tercer terror... Desconocido. Seid y otras 47 personas perdieron la vida en un acto de violencia sin sentido que nunca debería haber ocurrido. Tolope 07 Cuyo nombre real es Miranda, es una artista en Deviantar así como ser participe de la serie así como artista de su personaje, Tolope, fue actriz de doblaje y personaje de Planet y Super Planet Dolan. Ella tomó la forma de un humanoide parecido a un esqueleto, comenzando como un personaje masculino pero pasando a ser femenino a medida que su actor de voz en la vida real también hacía la transición. Llevaba una sudadera con capucha de color oscuro y una falda de color rojo pálido, con el pelo largo de color marrón rojizo debajo de su cuello. Todo iba bien para ella, tenía una carrera prometedora y un futuro por delante, pero lo que nadie sabía es que ella sufría de un grave trastorno de depresión. Según el contexto Miranda, sufría de monotonía, hasta que llegaría un momento en el que se cansó y no pudo más. Su novia, Spinces, Arachnid Mafia, anunció el 27 de abril de 2021 que Tolope trágicamente se quitó la bill. Esto coincide con el momento en que Planet Dolan dejó de publicar contenido y su suiz. Probablemente contribuyó a la falta de motivación y empuje de los miembros del canal, lo más triste del caso además de su carta de adiós, es que nadie del canal la recordó. La carta final de Tolope dice así. Hace unos días, mi esposa Miranda se quitó la bill. Probablemente todos la conozcan como Tolope07. Decir que estoy en shock es quedarse corto. Ninguno de nosotros lo vio venir en absoluto, todo parecía como de costumbre cuando me fui a trabajar ese día. Ella siempre había estado peleando con su estado mental. Además de todas sus luchas por la salud trans, tenía una gran cantidad de problemas mentales. Y dolencias físicas. Si puedo obtener algún consuelo de esto, sé que ella ya no siente dolor. Como probablemente puedas imaginar, honestamente, esto es lo más difícil por lo que he pasado, así que agradecería enormemente que no tuviera que explicar cómo o por qué sucedió. Ser honestamente, ninguno de nosotros sabe por qué sucedió. Miranda fue lo más grande que jamás haya sucedido a mí. Ella era mi impulso, mi inspiración, mi razón para seguir luchando. Incluso cuando pensábamos nuestro futuro estaba en peligro, quería ser lo mejor por ella. Traté tan duro de darle una vida, que ella podría estar feliz con eso, y aunque quiero culparme por eso, estoy llegando a un acuerdo. Con el hecho de que creo que esto habría sucedido, sin importar en qué situación nos encontráramos. Y sé que ella me amaba más que a nada, tal como yo la amaba a ella. Sus últimas palabras para mí fueron, me encanta tú y yo apreciaremos eso por siempre. Realmente no creo en una vida futura, pero si hubiera alguna de la forma en que aún podía ver este mensaje, quiero que sepa que siempre fue más que suficiente para mí. Nunca podría imaginarme pidiendo una pareja tan increíble como ella lo era. Ella fue más allá de sus límites para hacerme feliz y nunca olvidaré lo que ella hizo por mí. Descansa en paz Miranda. Teangel Igblis. Cuyo nombre real es la selle Godwin, esta era una artista que para su mala suerte, mientras hacia uno de sus artes fue atacada ya se... Por su padre Carlton Godwin. Esa noche, dos niños fallecieron y su madre resultó gravemente herida después de que el padre de familia abriera fuego el jueves por la noche en el condado de Charles, Maryland, dice la policía. Laila Godwin, de cuatro años, falleció en su casa en Westdale Court en Waldorf, dijo a la oficina del sheriff del condado de Charles. Su hermana mayor, la selle Godwin, de 17 años, fue encontrada con múltiples heridas. Y luego falleció. La madre de los niños está gravemente herida después de que también recibió varios dis... Sin compasión. Según la investigación inicial, el salvaje de Carlton Godwin, de 37 años, a su esposa e hijas, una por una y luego devolvió su arma para acabar con el mismo. Según se especula fue debido a que Carlton había tenido una fuerte discusión con su esposa y después de que ésta llegara a un acuerdo de divorcio en el que se llevaría sus hijas. Carlton se enfureció. Minutos después en el que su esposa, estaba buscando su ropa para irse con las niñas, Carlton sacó una pistola con la cual se dirigió primero a su esposa y le dis... Tres veces a quema ropa, para después ir a por sus hijas. Cuando ya se había dado cuenta de lo que había hecho. Este no pudo con la culpa y se acabó el mismo. Llamada como Lindusai Soubanarat, es una artista que, se alega que es una mujer que cumple cadena perpetua por un complot fallido de tirote. Masivo en Halifax envió cartas y obras de arte a un infame Neon. Desde prisión pidiendo violencia contra los infrahumanos. Según el Neona. James Masson, Lindusai Soubanarat, de 29 años, le regaló cartas y dibujos a Masson, que publicó en un blog de extrema derecha. En la publicación, Masson, quien escribió el manual sobre terrorismo... ...en la década de 1980, que desde entonces se ha vuelto sacrosanto en los círculos terror... ...de extrema derecha, describió a Soubanarat como toda una persona de interés, que es mitad asiática y mitad blanca, y la ex-novia de otro destacado autor Neon. En febrero de 2015, Soubanarat y sus co-conspiradores James Gamble y Randall Shepard habían planeado disparar contra un patio de comidas en un centro comercial en Halifax usando cócteles Molotov, un rifle de caza y una escopeta. Según una relación de hechos acordada, su intención era causar tantas bajas como permitieran sus municiones. Pero la RCMP, la Policía Federal de Canadá, recibió un aviso anónimo de que los tres estaban planeando la mata. En Masson, un centro comercial de Halifax y los arrestó. Gamble y Soubanarat, una pareja en línea en ese momento, fueron los principales organizadores del complot... ...y hablaron tan abiertamente sobre su plan que las autoridades los frustraron. Después de volar a Halifax desde Estados Unidos para el tiro... Soubanarat fue arrestado inmediatamente después de aterrizar en el aeropuerto y Shepard fue arrestado mientras esperaba para recogerla. Después de un enfrentamiento con la policía, Gamble se acabó el mismo y falleció en el lugar. En 2018, Soubanarat fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 10 años, y Shepard fue sentenciado a 10 años de prisión. Y su página de deviantar actualmente cerrada, es un recuerdo de que dibujar políticas o cosas de extrema derecha revela lo mal que está la persona y que no tiene remedio para la sociedad. El vuelo 752 de Maxie Oficial Ucrania. Todavía se recuerda como una tragedia horrible y en ninguna parte esto es más evidente que en la muerte de Maxie Oficial. Con solo 16 años, Maxie, nombre real Dorsagandchi, era una artista 3D inmensamente talentosa y gran parte de su arte obtuvo elogios abrumadores, y con razón. Había abordado el vuelo 752 de Ucrania International Airlines para un vuelo internacional regular de pasajeros de Teherán a Kiev. Acompañada por su hermano y su madre, los tres, junto con todos los pasajeros y la tripulación, serían derribados poco después de la salida del aeropuerto internacional Imam Khomeini por el IRC, cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islamí. Lo que provocaría la m*** de los 173 a bordo. Al ver su página ahora nos damos cuenta de que una persona tan joven, fue eliminada en su mejor momento, respondiendo felizmente a los comentarios y al siguiente se fue. Aún así, hasta el día de hoy la gente sigue visitando su página con deseos de un tranquilo descanso. Y bueno gente esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, perdonen mi inactividad pero es por temas del trabajo ya que falta poco para que llegue Semana Santa, la cual es una semana muy especial para mi, ya que puedo tomar un descanso, para hacer mis videos tranquilamente y en soledad, quiero agradecerles su apoyo en el anterior video, de veras no se como recompensárselos, los quiero mucho gente, gracias por hacer este sueño realidad para mi. Ya dejando mis milosidades de lado, no olviden darle like, dislike, suscribirse o desuscribirse o denunciar. Edric TV se despide hasta pronto. Edric TV se despide hasta pronto.